Bueno gente, yo soy Jesús Caballero, la neta ahorita me encuentro de salida hacia el programa de Buenaviamente Chicuela, la neta estoy bien emocionado de hacer este tipo de programas porque a pesar de que no tengo algo colocado aún con ningún artista, se les da la oportunidad a nuevos talentos de hacer este tipo de cosas y la verdad agradezco muchísimo a la gente que a través de todo este tiempo que he estado con los artistas me ha apoyado. me ha brindado su cariño, entonces yo pienso que esta es una manera de agradecer todo lo que hago y lo que hacen por mí.